Una fiesta como todos los años, más de 3.500 personas participando desde chicos a adultos mayores, en distintas categorías y es parte de lo que es el paisaje de Tigre ya, creemos que no solo sirve como una fiesta familiar y deportiva sino también un atractivo turístico para miles de personas que vienen acá a participar de la maratón, a recorrer nuestros lugares en Tigre y a conocer un poco más nuestra ciudad. Realmente una gran cantidad de participantes, esto va creciendo año a año aprovecho para agradecer a la municipalidad por todo el apoyo, por toda la logística y el amor que pone en esto, cada año que pasa uno se siente más orgulloso. El día acompañó, como verán, realmente venimos con suerte los últimos 3 años con sol radiante y lo más importante que la gente tiene que saber es que más allá de pasar un momento lindo, agradable y lo importante es que están contribuyendo a obras para la comunidad junto con la municipalidad de Tigre y junto con el club ACOA. La verdad, muy contento y bueno, en esta ocasión, por segunda vez consecutiva salgo primero en esta carrera. Todo el recorrido bien señalizado, bien los puestos de hidratación, marcado cada kilómetro y eso facilita mucho a las personas, a los atletas, es un poco más de nivel que le da y más jerarquía a estos eventos. Ya conocí el circuito porque corrí en el 2017 y me gusta venir acá, la paso bien. La organización siempre excelente, la verdad, desde que llegás hasta que termina la carrera, me gusta venir siempre. A través de los años fueron desde construir un centro de salud en los tábanos, hasta aparatos aeróbicos en distintas plazas y así vamos avanzando en conjunto asociadamente con estas instituciones que tienen un gran compromiso por Tigre.